La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Cuando estés por ahí perdida Entre calles que caminamos Y tu brillante de la setiña De un tono gris amado Como cada noche subía Dos caras del mismo cuento Mis destructivas manías Tus incendiarios amados Fuimos grandes pero entre tú y yo Es hora de abandonar, cerrar las heridas Nuestra decisión renas Nuestra decisión renas Vamos a las sábanas frías Como cuerpos desconocidos Y acabar siendo menos que amigos No queda más que decir Pudimos haberlo arreglado Fuimos grandes pero entre tú y yo Es hora de abandonar, cerrar las heridas Nuestra edificia en ruinas Nuestra edificia en ruinas Nuestra edificia en ruinas Nuestra edificia en ruinas Fuimos grandes, pero entre tú y yo Sólo creé esta canción para decirte Y se aceptan el ¡Dane! Fuimos grandes, pero entre tú y yo Sólo creé esta canción para decirte ¡Sabe, dale! ¡Dane! ¡Sabe, dale! ¡Dane! ¡Gracias! 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 Bueno, somos Susmara Vamos a tocar unas cuantas canciones nuestras y unas cuantas versiones de otros grupos Y esperemos que disfrutéis con nosotros Y a pasarlo bien ¡Gracias! 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 Gracias. El siguiente tema que vamos a tocar es un tema propio y dura tu gran final. Una baladita así para los más moñas y eso. La baladita así para los más moñas y eso. La baladita así para los más moñas y eso. La baladita así para los más moñas y eso. Tu gran final. Nunca supiste mostrar demasiado. Nunca has sabido perderle más. Te diste el culo por los flashbacks dorados. Dejando un hueco entre tú y el pasado. Otros silencios, desastres más. Fue un gran marrón. Tu hora final. No. 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 Fue un gran final 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 Con mis canciones pa' aquí, con mis canciones pa' allá Me sale prisa la vida Con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá Cerrando mis heridas Vivo más de noche que de día Sueño más despierto que dormido Veo más de lo que de día Los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida Un día vi que cantar era la forma irreal Era portazo a las dudas No me importa el que dirán, no me importan los desplazos Que comparten mis días Daré mis deudas con canciones Y mis errores con despedidas El corazón me pide vacaciones Y sé que no aguanta más mentira Vivo más de noche que de día Sueño más despierto que dormido Vivo más de lo que de día Vivo más de noche que de día Sueño más despierto que dormido Vivo más de lo que de día Los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida ¡Vivo más de lo que de día! ¡Vivo más de lo que de día! ¡Vivo más de lo que de día! Si alguna vez tú me ves perdido sin sonreír No necesitar ayuda Solo la barra de un bar toda la noche pa' mí No hay dos cien por amigas Vale más mi sueño que el dinero ¡Vivo más de lo que de día! ¡Vivo más de lo que de día! ¡Vivo más de lo que de día! Sueño más despierto que dormido Vivo más de lo que de día Los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida ¡Vivo más de lo que de día! 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 ¡Viva! La Banda. ¡Vivo más de lo que de día! Hola, hola, hola. Bueno, este es otro tema nuestro que se llama Escarcha. Somos los que nunca duermen, cruzamos el cielo y nadie nos sigue. Es todo un juego extraño y pasamos la puerta, nada es real. Se oyen a las ruedas de todos los coches. Que van por el asfalto en las carreteras de esta asquerosa ciudad. La luz de otros días no llega a mi casa. Sé que las sombras, mi compañera, cualquier brinco. Sé que sus palabras no matan más, que silencio las hace más. Qué sueño extraño es este de niebla y tormenta, que se aleja y se acerca. Deja que le pase la noche, deja que le llegue la escarcha. Se oyen a las ruedas de todos los coches. Que van por el asfalto en las carreteras de esta asquerosa ciudad. Que van por el asfalto en las carreteras de esta asquerosa ciudad. Deja que la noche, deja que se aleja y siempre se aleja y siempre se aleja. No se quede asombrar, si me compañera, cualquier brinco. Deja que pase esta noche Deja que llegue La escarcha Deja que pase la noche Deja que llegue La escarcha Nada es real Nada, nada Nada es real Soy en las ruedas de todos los coches Quemando el asfalto en las carreteras de esta asquerosa ciudad La luz de otros días no llega a mi casa No sé que las sombras, mi compañera, cualquier rincón No sé que las sombras, mi compañera, cualquier rincón ¿Se llama Luces de Verano? No, 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 no. Recuerdas las luces de verano. Bosque al limón en la mano Solían ser amables aquellos años Lo que fue y por qué Nos dormimos ¿Qué era el gesto que fingí? Siento como el brotar Mejos te estoy Y nada es como solía ser Tu miras atrás para ver Que da tiempo Y nada puede devolver A las noches sin ti A la magia que hubo ayer Recuerdas las luces de verano Validas fuertes Se largaron No sé ni venga de tenernos No llegar hasta el final Como decía la canción Si no lo recuerdas bien Aprieta los dientes Nada es como solía ser Un día atrás para ver Que da tiempo Que da tiempo hoy Y nada puede devolver A las noches sin ti ¡A las noches sin ti Así que sí ¡A las noches sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto ha sido todo. ¡Somos Susmara! Seguimos en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!